¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue para nunca volver Yo la quería más que a mi vida Más que a mi madre Ay, la amaba yo Y su cariño era mi dicha Mi único goce era su amor Una mañana de crudo invierno Entre mis brazos hoy se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!